¿Por qué vienes a interferir? ¿Por qué? Voy a mostrarte ahora la fuerza, tu estar, para que liberes a toda esa gente de Nish. ¡Gran Estrella de Oro! Posee una potencia muy grande. Mi Báculo no está resistiendo su ataque, es muy poderoso. La estrella empieza a brillar cada vez más fuerte y genera un calor impresionante. Por la primera vez que un guerrero logra voltearme por el suelo, es muy poderoso. ¿Estás listo para combatir a muerte? Esto te va a costar muy caro esta osadía, ¿sabes, John? ¿Por qué haces esto, Nish? ¿Por qué peleas para la injusticia y el mal? Mis padres han sido asesinados desde que yo era pequeño, ¿sabes? Sé que el mal vive en este mundo, por eso yo ahora seré el mal y vengaré la muerte de ellos. Así que ese es el motivo por el cual ahora sirves a las fuerzas malignas, Nish. Nish, así es. Observa lo que es. La vida que he llevado. Mis padres han muerto. Y tengo una hermana que me ha salido sucia. Te la voy a castigar por toda la eternidad. Por manchar el apellido de los tenis. Todo ese odio que tengo dentro de mí, lo voy a volcar sobre ti ahora por haber interferido. Sentirás el verdadero poder de un guerrero, del malestar. Muere. Doble meteoro, mortal. Voy a teletransportarme para que los meteoros no me golpeen. ¿Qué es eso? Los meteoros son inteligentes y me siguen. No podrás escaparte de los meteoros porque yo los controlo. Yo les doy más velocidad y fuerza con mi mente. Encuéntrenlo. ¿Qué sucede, Star? Ahora no estoy de escaparte, ¿verdad? Vas a pagar esta intromisión por haber venido a ayudar a esos ineptos. Ahora tú subidas en cuenta de ellos. Báculo mortal de Nish. Ese báculo corta como el aseo. Ha marcado una dejo de su nombre en mi corazón. Micrometeorito. Micrometeorito. Que caiga el meteor inmenso más grande del cielo sobre ti está. Estoy invocando un meteor inmenso desde el cielo. Estoy muy herido para teletransportarme. El guerrero del viento ha quedado aplastado por un meteor inmenso. No, Dios mío, nadie va a poder nivelarnos de aquí. Jamás deben subestimar el poder de Nish. Esta será tu tumba esta noche. Es lo que has elegido. He terminado con uno de los seres más poderosos que hay en Eucariot. Siempre el maestro John ha sido respetado por toda la galaxia. Estoy ganando un título muy grande al haber sido yo quien le ha dado fin a su vida. ¿Qué es eso? No hay nada en el cráter. No usan los ocho cuerpos. ¿Dónde está? Ha caído desde el cielo. ¿Está vivo? ¿Cómo sobreviviste? No debes subestimar a la fuerza de un guerrero del viento. En el momento que tu meteor o iba a aplastarme, pude teletransportarme gracias a la potencia que tengo. Y gracias al motivo que me mueve a pelear. Por motivo es la justicia. Por luchar por el más débil. El erradicar el mal del alma de seres como tú. Voy a limpiarte. De esa porquería que llevas por dentro todo ese odio, ¿sabes? Nadie puede hacer eso. No tienes derecho a hacerlo. Siente. La explosión de cuerpos. Que me haces llegar al poder máximo. Sufre ahora feliz. ¡Lluvia de estrellas! ¡Lluvia de estrellas! Son miles de estrellas que iban quedando en mi cuerpo. Son demasiado rápidas. No puedo esquivarlas. Conmite de transportación. Por más que intento, no puedo. Me ha vencido. No tengo fuerzas para seguir peleando. Ese golpe fue muy poderoso. El maestro está... Voy a utilizar la estrella incandescente para derretir tu cuerpo. Y dar fin a tu corazón malicioso. De mis... Adiós. Debo cumplir con mi misión de guerrero del bien. ¡Alto! Deja en paz a mi hermano. Deja en paz. Lidia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te has liberado de la... De la reja? Es un guerrero del bien. Va a romperte en pedazos. O está sosteniendo su brazo. Deja a mi hermano. No voy a permitir que lo mates. Por más que... Me haya maltratado. Y lo merezco. He hecho las cosas... De la mejor forma en esta vida. Pero él es mi hermano y es lo único que tengo. No voy a permitir que le haga daño. No voy a permitir que le haga daño. Veas, Miriam, tu hermana no es así de dicho. Sí. No te abrazo. Pese a que es una mujer débil. O está intentando detener el ataque de un guerrero tan poderoso como yo. Si quisiera, podría ser explotado en pedazos. Observa. Deja en paz. Con sus débiles golpes de mujer está golpeando mi coraza. Y tú odiabas a tu hermana. No voy a matarte, Denise. Déjalo. ¿Quieres seguir peleando? Miriam. No, 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 no. Miriam. Miriam. Estás muy débil. Has dejado sin comer a tu hermana, a tu única hermana, por varias semanas y ahora está débil. Con las últimas fuerzas que tuvo. Siendo una mujer débil, ha intentado enfrentarme a mí, un dios guerrero tan poderoso como estar. Mira cómo ha quedado. Miriam. Lo siento. He sido brotado por ti, Están. Pero tienes razón en lo que dices. Mi hermana me ha mostrado que pese a todo el odio que pude haber sembrado en su ser, por todo el maltrato que le hice, me olvidó que somos hermanos, hijos de un mismo vientre. Y su intención ha sido, para arriesgar su vida, para defenderme de ti, me siento como una porquería. Espero que esto te haga reaccionar, Denise, y te unas al bando correcto. O ayuda a tu hermana. Dale calor, dale abrigo. Dale alimentos y agua que lo necesita. Yo voy a seguir adelante, ayudando a mis amigos. Libera a esta gente. Tienes razón, voy a liberarlos. Espero que encuentres la paz en tu corazón, Denise. Sigue adelante, John. No voy a detenerte más. Tengo muchas cosas que analizar sobre mi propio ser. Encuentra la paz en tu corazón. No eres malo en el fondo, Denise. Me doy cuenta de ello. Desde el principio que estábamos combatiendo, lo percibí. Un guerrero de bien puede percibir esas cosas. Gracias. Ven, Miriam. Voy a llevarte a la base de control. Cuidaré de ti esta vez. Mientras tanto, en el castillo de Dang. Vamos, está viendo lo que yo estoy viendo a través de las pantallas tecnológicas que tenemos en cada planeta. En las cámaras. Y las cámaras. Así es. Están muy complicados lo que creía. Pero no van a sobrevivir a los demás planetas porque ya están allí, resguardados por mis guerreros más fuertes. No saben de qué se esperan. No saben de qué se esperan. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.